Es un programa que realizó la Secretaría de Políticas Universitarias y la Secretaría Académica presentó un programa a nivel institucional en donde se trabaja con tres líneas. En el caso mío, estoy como coordinadora de una de las líneas que es la de la elaboración de materiales didácticos entre docentes de la escuela secundaria y docentes de la universidad y materias básicas de todas las carreras de las cinco facultades. Así que, bueno, el programa fue aprobado y hemos comenzado a trabajar hoy en esta línea de trabajo. Hoy hicimos la primera reunión con todos los coordinadores de las facultades y ya ellos empiezan el trabajo con los diferentes equipos de cada una de las facultades en empezar a pensar y definir temas de abordaje junto con los docentes de nivel secundario. En estos materiales didácticos que se van a elaborar. Justamente, ¿estos materiales van a utilizarse en el nivel medio o también en los primeros años de la universidad? Como el programa lo dice, lo que uno trata es de que funcionen como nexos estos materiales y se empiecen a utilizar en el último año del colegio secundario y se continúen utilizando en los primeros o segundos años de la universidad. Un poco el objetivo es este, que se sienten a pensar y a trabajar y a discutir cuestiones conceptuales y de abordaje docentes de nivel secundario y de la universidad y juntos puedan definir una modalidad de trabajo que puedan empezar a trabajar desde el secundario y continúen en los primeros años de la universidad. ¿Y qué plazos manejan para este proyecto? ¿Cuáles serían las etapas para la elaboración de estos materiales? El tiempo es 12 meses tenemos para la ejecución del proyecto, por ende las etapas son como bastante ajustadas.